salí vale vale en la próxima te invito crack pero si no estáis yo tenéis que entender que que esto hay espectadores viendo no tienen por qué esperar a mí sí a mí me da igual esperar pero yo no quiero hacer esperar a gente que quiera que quiera jugar o o quiera verlo entonces os pasamos vale y en las siguientes juegas vale vale bussete bussete al partido que estás al que estás al chat te ha crasheado me cago en 10 joder puñetero rocket puñetero rocket rocket 2 vale encima empujan tíos a dos contra uno y me empujas increíble vamos a bussete vuelve pronto no pasa nada dominio es blanco titanio se viene try hard es que bussete es un try hard es muy bueno bussete además es que ponéis mal yo comando y de tenéis que fijaros en las letras yo ese nico es con k yo lo siento mucho es un poco lío pero yo os acepto a todos ya lo siento oye que ya no se puede ver tweets en el pc o que como no se va a poder ver tweets en el pc que me dices robistar literalmente no es ha sido robistar joder vaya partidazo que pena que pena cierra steam cierra steam bussete y vuélvelo a abrir o cierra epic y vuélvelo a abrir pero no sé yo no sé yo si va a ser muy tarde es hijo que te estoy viendo venir pero es tupto es que yo de verdad me meto en la de steam si es falta perió pero si te metes en la de steam no te va a entrar en el partido bussete no te va a entrar en el partido yo te mandé soli de equipo a vale de equipo ahora ahora jugamos vale ahora sí que te viene soli ahora sí joel y que viva la comida ahí está os he aceptado los dos bueno gente ya me tengo que cenar si nico sigue en directo volveré punto os invito a entrar a discord para enteraros de lo que pasa dejar vuestro pequeño granito de arena para que nico crezca a punto seguirle en sus redes sociales y usar su código en epic games punto recordar mañana es el especial de roblox pasaros para ver cómo juego nico punto y el sábado fortnit un saludo y el sábado fortnite con nico un saludo soy lobo vuestro consejero me despido disfruta de reto que grande ahora pero en poco que grande sí señor que grande lobo muchas gracias y cómo lo ves me dice que intenta abrir y cerrar para poder ver los scooters a pues no lo sé no lo sé ahora te dicen vigore pero tweets en el pc va bien en teoría yo tengo 20 amplificadores para que vea más o menos bien oye busete llega macho que les podemos remontar vamos que es que son que son bastante malos mira mira se unió se unió vamos a por ellos e busete vamos a ganar estos tontos es que me están me están reventando todo el rato qué vergüenza eso sí que es juego sucio macho aunque sea parte del juego el el derribar me cago en día si estamos dos contra uno vamos busete no llego venga busete golazo no no vale vale menos mal vamos a por ellos 20 amplificadores madre mía yo ni idea ya te sabes mi apodo julia además tóxicos literalmente me hice el barque en kinouch el código que era urbaneado hombre yo lo agradezco mucho la verdad gran apoyo eh y eso sí que no cuesta nada vale vale vamos a por ellos chavales venga venga que es un flick malísimo busete tácala vamos venga venga vamos eh busete vamos eh les vamos a dar esto es un merecido hombre vamos me encanta el speaker el speaker sí señor el speaker es un crack lobo es un crack la verdad para que no vamos a engañar busete me ha salido tarde pagin yusepe es que es un crack eh ya se están se están cagando en busete ya te tienen miedo bueno busete ya tiene un nombre dime que entra vamos joder vamos eh nos vemos nos vemos mañana eh mañana más vamos vamos busete tuya mía fuera y encima y encima matándoles eh me gusta vale vamos a por ellos eh ah bro ya perder partidas jugándolas bien ya es el asco en su prime nah pero pero que no bexto deja de jugar es que hay que dejar de jugar a veces a veces te engaña la cabeza eh de verdad hay que hay que intentar esas rachas se cortan dejando de jugar la energía del cerebro no es ilimitada aparte eh o sea cada vez vais a jugar peor el primer partido del día no el primero porque igual no estás caliente pero bueno eso es un error muy grave también empezar el primer partido dando por eso que es de calentamiento otro error que hay que evitar eh chavales hay que calentar bien y luego ya meterse a competir pero que cada vez juegas peor porque te cansa el rocket league cansa mentalmente muchísimo es un es un videojuego muy mental por favor se te llega eh no voy a perder contra estos eh vamos es que como el karma quiera que perdamos me cago en todo eh vale vale muy buena gusete vamos eh gusete lo vas a hacer tú eh lo vas a hacer tú gusete igual la lía eh igual se pasa de listo no voy voy gusete saque rápido eh voy a llegar antes que él vamos si vamos joder comenme los cojones si señor ay mira mira que rápido se han ido los dos que se han ido que se han ido volando pero si no me ha dado tiempo a despedirme no me ha dado tiempo a despedirme Relu bienvenido es que les acabamos de chapar la boca a unos ahí está ahí está Relu se mofa lo has visto no gracias por ese pedazo de follow eh voy a guardar el partido eh voy a guardar porque no sé yo eh igual les tenemos que dedicar un vídeo a youtube eh gusete remontada con el gran gusete chapando boquita si señor por favor no 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 Gracias por ver el video.